¡Botín! El objetivo es sencillo. Asegurar más dinero que el enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me están dando! ¡U.O.V. enemigo encima! ¡Alto! ¡U.O.V. enemigo encima! ¡Ajá! ¡Extracción a la espera! ¡Marcad una zona de atern... ¡U.O.V. enemigo encima! UOV enemigo encima 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 encima UOV enemigo 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 encima encima UOV enemigo encima encima UOV enemigo encima UOV enemigo encima encima UOV enemigo 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 encima encima UOV enemigo encima UOV enemigo encima encima UOV enemigo encima UOV enemigo encima 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 UOV enemigo encima encima UOV enemigo encima 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 UOV enemigo encima 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 UOV enemigo encima 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 Hay un vehículo ligero aquí. Yo conduciré. Mireles, guardajeros, yo voy. Un barco, recuperad lo que hay. Ignorad estos barcos. ¡Gracias por ver el video! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Helicóptero de ataque enemigo en la zona! ¡Derribando y recuperad el dinero! ¡Alvanzo! ¡Me disparas! Adiós. ¡Suscríbete! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Suscríbete! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Suscríbete! 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 Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. UOV enemigo encima. Un enemigo encima. ¡Enemigos en la zona! Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Contacto! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Suscríbete al canal!